Espera crack, antes de que empieces a ver el video, te recomiendo que actives la campana de notificaciones para que no te pierdas de ningún video nuevo y que Youtube te informe cada que subo videos. Y si ya la tenías activada, desactívala y vuélvela a activar, y de paso suscríbete XD, ahora si me callo y que empiece el video. ¿Estás cansado de que tu GTA San Andreas tenga ese HUD de celular? Bueno, pues si te gustaría cambiarlo por el de PC, te invito a que te quedes viendo este video para que sepas hacerlo. Bien, pues lo primero que deberán hacer será descargar los dos mods que están en la descripción, el primero es el mod para cambiar el HUD, y el segundo es para ocultar el joystick del juego, ya que cuando instalas este mod, no se ve muy bien el joystick tapando el mapa por completo. Ahora se van a una aplicación para descomprimir archivos, y en la ruta en la que se les descargó verán dos archivos. Seleccionan el primero y le dan en extraer aquí, hecho eso hacen lo mismo con el segundo. Ahora en un explorador de archivos verán dos carpetas, la que se llama Guitar Hood le cambian el nombre a Mobile. Hecho eso ahora copian la carpeta con .rockstargames.gta saa a la siguiente ruta. Android, Data, y aquí lo pegan. Se regresan y ahora la carpeta mobile la copian y pegan en la ruta que ven en pantalla. Este mod es opcional, pero como les dije queda feo el joystick tapando el mapa, por lo que yo recomiendo instalarlo, de igual forma si ustedes no tienen alguna carpeta llamada textdb, o cualquier otra, en la descripción les dejo un video para tenerlas. Y bueno, como pueden ver, al iniciar el juego, su HUD cambia totalmente, otorgando ese aspecto lo más similar posible al de PC, aunque debo decir que no sé si sea por algún problema con mi celular. Pero siento que está muy pequeño el HUD, aunque bueno puede ser también una ventaja, porque tienes más espacio libre en la pantalla. Y otra cosa a tener en cuenta, es que al subirse al auto, los botones de disparar a los lados, también cambian de lugar y se hacen más chicos. Realmente a mi me gusta más así, pues de esa forma tengo más cerca los botones para poder disparar más fácil. Y también, si se fijaron bien, el botón de frenar también se movió de lugar, ese si no me gustó mucho, porque yo ya estaba acostumbrado a que el botón estuviera al lado del acelerador, pero bueno, son pequeños detalles que deben tomar en cuenta antes de instalarlo. Pero fuera de eso, la verdad que si me gusta mucho como se ve de esta forma, ya que no me gustaba mucho el HUD que viene por defecto con el GTA. Comenten ustedes que HUD prefieren. En fin, espero que este video les haya gustado y servido, ya saben que si les gustó pueden indicarlo y suscribirse para que traiga más videos así. De igual forma, comenten que otro mod les gustaría que trajera, y como última cosa, activen la campana de notificaciones para que de esta forma Youtube les avise cada que subo nuevo video. ¡Suscríbete al canal!